Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Se llaman igual así que los despistes no dejan de sucederse. El estreno de la docuserie protagonizada por Georgina Rodríguez ha sacado a la luz la faceta más personal y desconocida de la pareja de Cristiano Ronaldo, que dentro de unos meses será madre de nuevo de dos bebés. El día a día de la española y los recuerdos que tiene de su vida antes de conocer al futbolista se reflejan con naturalidad y espontaneidad en la docuserie que ha conquistado a una gran cantidad de espectadores. Muchos de ellos se animan a felicitarla a través de mensajes en sus perfiles sociales y es entonces cuando surge el equívoco. La cantante Georgina, se apellida León, está recibiendo muchas de esas palabras, un enredo que no ha dudado en compartir. No sé si contestar a estos fans despistados. No quisiera romperles el corazón, apunta la venezolana mostrando algunas de las cosas que le llegan destinadas en realidad a la otra Georgina. Con mucho humor, la cantante bromea con la situación asegurando que, sigue sin tener su propia docuserie, y adaptando algunas de las cosas que dice la modelo en los capítulos. Ella siempre soñó con ser cantante, yo siempre quise tener un jet privado. Ahora en serio, ¿qué pasaría si Georgina Rodríguez recibiera mensajes de mis fans felicitándola por mis canciones? Se pregunta entre risas. Esto es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, asegura, reiterando con un hashtag que es Georgina la cantante. Soy Georgina, un fenómeno en Netflix. Georgina León es una conocida intérprete venezolana que comenzó su exitosa carrera en un dúo con Tisubi González, con quien publicó dos trabajos. Muy famosa en Latinoamérica decidió trasladarse en 2008 a España donde se afincó y consolidó una trayectoria en solitario con la que ha firmado cuatro discos más. Temas como Después de tu adiós, rara, me enamoré e infinitamente forman parte de su repertorio. No es la primera vez que esta coincidencia de nombres provoca confusión, ya ocurrió en 2019 en los premios Odeon en Madrid y entonces se lo tomó con el mismo humor que ahora. La Georgina que fue a los premios Odeon es la que sale en Spotify. Mil perdones a los periodistas que esperaban en la alfombra roja a la guapísima y espectacular Georgina Rodríguez, comentaba la cantante y compositora. Soy Georgina, docuserie protagonizada por Georgina Rodríguez, se ha convertido en todo un fenómeno en Netflix. En los distintos capítulos la modelo recuerda sus orígenes humildes, su trabajo en una tienda de ropa y cómo ha cambiado su vida desde que se cruzó en su camino el futbolista portugués. Su lujoso estilo de vida y la numerosa familia que han formado juntos protagonizan el que ya es uno de los contenidos más vistos de la plataforma en países como Colombia, Perú, Uruguay, México, Argentina y Portugal, entre otros. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.